Muevemos las cabezas A ver, chicas mueven cabezas Camarada incluida Give me your phone number two Bueno, a mi que es así, eh Que ya sé que en la canción he dicho que es difícil conquistar una camarera Pero tú hazme soñar Tú hazme soñar Let me dream, only five minutes, please A ver, chicas ¿Vuelven cabezas? Bien, chicos A ver No digo nada Me gusta brindar Con la vida por la vida Me gusta respirar La libertad en casa ¿Qué quieres que te diga? Me gusta que valores Más lo que yo te digo Que la opinión del resto Y que me des un beso Cuando no te lo pido Me gusta a quien discute Hablando y no con balas Aquellos que por justicia empuñan su corazón Me gusta el roedor Que hay bajo tu falda Las noches de goleadas sin valor Me gusta cantar incluso en el bater Reconozco ser un poco pasional Hay quien dice ¿Cómo puedes ser tan bueno Y a la vez tan animal? Yo no respeto Todas las ideas No me va El machismo de etiqueta Y algunas formalidades Me las paso por el forro De la chaqueta Y... Soy peor persona Que mi propia conciencia Me emociona Más un gol Que algún poeta Y ver gente Que prefiere contar estrellas Mucho antes Es que pesetas Chicos Algún grito mariachi por ahí Bien, bien, bien Sí No me gusta quien militar En el amor con cobardía Y se vuelve un contable Teniendo sentimientos Siempre al baño María No me gusta ver padres Que entierran a sus hijos No me gusta que ladre Más el hombre que el perro Ni la palabra exilio No me gustan aquellos Que cuando están con unos Son como Dr. Jekyll Y con otros Mr. Hyde Mucho mejor Esto no está Otro corofreak Mr. Hyde Hay que gritar Porque así yo mañana Vuelvo a Madrid O mamá Como cantaban en la antequera ¿Sabes? Espectacular No me gustan aquellos Que cuando están con unos Son como Dr. Jekyll Y con otros Mr. Hyde No me gustan Y no me gusta nada Saber que he sido injusto No me gusta estar en guerra Ni por paz No me gustan esas lenguas Que se mueven Como una batidora al besar No me gustan las mentiras maquilladas Con un rimel de vera Ay, 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 ay A veces pienso Que asco me daría Ver a Busy a andar montando su torre Lo que quiero es jugar al fútbol cada tarde Sin dolor en las rodillas Y ver al cariador Y a torrente Dos flamantes Lizajeados En sociología Obvio, y mujeres Que se han quitado el burca Para ver la luz del día